Muy buenas a todos y bienvenidos al canal Comprita de Mercadona Nada, vamos de 200 en 200 Si, 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 esto es una locura, vamos Hay un montón de bolsas aquí No sé lo que vamos a tardar, pero Vamos con el vídeo ¡Hala! Empezamos por va a dar cosas de nevera ¡Gaspacho! Como no, un gazpacho que ya apetece, que hace un tiempo espectacular Hombre, hoy parece que... Hoy está nombrado, pero bueno Y hace frío Dos, que ya dos salen cuatro, no lo sabéis Los he cogido yo, porque hoy Carlos me ha abandonado Si, hoy le dejo que comprar a ella Me ha quedado como una hora sola Después ha llegado, se ha cogido cuatro cositas que le interesaban Exactamente, ya está Muy bien, eh, Carla Pues lo he hecho bien, eh No sabe nada Arroz de delicias Pues esto va estupendo para hacer alguna... Me encanta, me encanta este arroz de delicias Está muy bueno, de los mejores Hacía tiempo que no lo compraba y cuando lo he visto digo ¡Oh, lo llevo! Y te viene también, creo que te viene con un... Sazonador, pero no tengo que ostachárselo, eh No, no solo te lo pones ¡Muy bueno! ¡Pescadito! Meluza... De Argentina, por aquí Sin piel No sé Sin piel No la he comprado nunca Vamos a probarla No sé Es pescadito Y del congelado, en principio... Ah, no, ahí he cogido también otra cosa Pero si ya aparezca A ver, no sabe que hay Pero he cogido solamente esto O sea, tres cosas Es pescadito bueno Bacalao Nos gustó la ensaladita que hicimos, ¿no? Sí Y repetimos A ver si podemos hacerla con naranja A mí me apetece con naranja, tía No con naranja O sea, de un par Las puedes gastar Pues la guardamos para eso Vamos a probarlo así A mí la verdad que me gusta mucho con el... Con tomate y eso ¡Cayos! ¡Madre mía, cayos! El tiempo que hace que no me como yo un cayo Un cayo Buenísimo Los cayos están buenísimos A mí me encantan Sí, sí, sí Yo siempre los hago Así como para comértelos Mojar con pan Picantes Picantes Y después, como siempre sobra algo Lo dejo para los potajes de garbanzos A mi hijo es grande, al niño le encantan, ¿eh? Espectacular Muy buenos ¿Cómo no? Las dos pizzas de siempre Aunque hoy las vamos a hacer... Hemos comprado más Sí, hoy vamos a hacer una normal Porque somos tres Pero estas, ya sabéis Siempre nos gusta tener Y ahora vamos a hacer una... Una normal El fuet Que no falte, Everó Hay uno en la nevera Digo, Carlos, ¿qué hago? Cojo otro Esto en casa siempre tiene que haber Carlos dice, coge lo que siempre va bien Exactamente Si no, para defenderte Hombre, no sé con este Si vas a poder defenderte mucho Muy bien ¡Mato! Sí, he cogido Mato Para comerlo con miel Que está muy bueno Muy bueno Meli mató De hecho, aquí sale el la fotito Ya te sale, mira Digo, como a los niños no les gusta Digo, pues para nosotros Está genial Digo, si eso mañana Arroz A la cubana Madre mía, con la luz Que... Arroz a la cubana Ay, arroz a la cubana Uy, hace tiempo que no Arroz a la cubana Hace muchísimo tiempo, ¿eh? Por eso mira, va a salir así A mí me gusta, a mí me gusta Arroz a la cubana Arroz con leche Es que se deslumbra Se ve fatal Bueno, es que últimamente Es que no tengo luz aquí casi Compramos por la tarde Hoy es sábado Es que no tenemos tiempo de nada Si es que de verdad Pues... Natillas Uy, casi se me parten Natillas Muy buenas Recomendables Son casi igual que las natillas Es que... Normales La verdad que los niños normalmente... No, pero las natillas son igual que las natillas Que he dicho, creo que he dicho No sé qué has dicho No, o sea... Estas igual que las danones ¿Las danés se llama? Las danés, sí Eso Pues eso, que a veces compro yogures Y se quedan en la nevera Me da mucha rabia Pero eso no Eso siempre se acaba Entonces, como sé que esto se acaba Arroz con leche se acaba Exactamente Y otra cosa más que he cogido Se acaba Pues eso Pavo A taquitos Esto va bien para un estofado Para hacer cuatro cositas Está bueno Lo he cogido para hacer estofado Sí Está muy bueno Muy bien, Verónica Patata Y le echamos un poco de fritas Y tal Muy bueno Yogur griego Este, esta me le gusta mucho Y siempre se lo comen O sea, ¿qué? Vale, pues yogur griego Es que me da rabia Vale, como siempre Así que le dice que le tapo la cara Me da rabia ¿Veis? El yogur griego Que se caduquen los yogures ¿Cuál es? Me da mucha rabia Que se caduque Venga Frikando Has comprado bien, ¿eh? Al final Con Carlos Mejor que con Carlos Ay, no, no Carlos, contigo compro mejor No, mira, lo mejor que puedes hacer Es ir a comprar Y yo te recojo luego Como he hecho hoy Que estaba trabajando, ¿eh? Sí, estaba trabajando Dice Ah, bueno, estabas trabajando Y cuando has plegado He ido a buscarla Sí ¿Y qué has visto? ¿Qué querías ver? Ah, sí La Fórmula 1 Y déjame que vea la Fórmula 1 Por lo menos La salida La salida Por la salida Madre mía Ahora has visto que se entera, ¿no? No, que va De hecho no sé ni cómo han acabado Y estoy aquí haciendo el vídeo Mi verdad, pobre Eh... Gelatina No es que me encante Me entusiasme esta Pero es la que hay Está bien Está bien Bueno, tienes de esa Que puedes preparar también Tenemos, ¿eh? También, esa es verdad Esa está más buena que esa ¿Era 0% esas? Sí, esas 0% también Las tenemos ahí Mira Pollo Pechuga ¿Vas a cortar las pechuguites Y hacerlas así? Porque si las tengo que hacer yo Yo las compro cortadas Sí Y si no también podemos probar Hacer una en la freidora de aire Pues ponerla a muchas especias Y así pues para comer Un plato así como combinado Y cortarlo luego Un plato así, ¿no? Puede ser, va Hay que probarlo Puede ser A ver cómo queda Queso suave Me encanta Con bastoncitos O que sabéis con qué me gusta mucho Que le compré a los niños Y no se la han comido Me parece Mira, esto Mira, ni se han dado cuenta Yo creo que está Con esto Eso y esto Espectacular, ¿no? Madre mía Espectacular es poco El pan de ajo Ese está buenísimo Tortillita Que no falte la tortillita Una cena, de verdad O sea Esto tiene que estar En cualquier nevera Que sí Que la haces tú Y está más buena Sí que verdad O sea, la hago yo No tiene nada que ver Pero cuando oye Dices que no sé qué cenar Sí, que a veces aquello Pues mira La tortilla te salva la vida Estás con cebollita Bullito de huesados Esto es un espectáculo Esto en una freidora de aire Esto en una freidora de aire Es... Sin hacer nada O sea, hechas esto Hechas sal, pimienta Y lo que tengas encima Así Lo que tengas encima Da igual, ¿eh? Aunque mañana, domingo Vamos a hacer paella, ¿verdad? Sí, sí Mañana la toca paella Pero esto Hasta el ajo Yo lo que hago es He hecho un ajo Lo machaco Y lo tiro hasta con las hojas Del ajo y todo O sea, todo encima Y quedan como crujientes Y quedan como crujientes Las hojas del ajo La piel esa Muy bien Muy bueno Y hemos cogido dos Otro paquete más Porque somos cuatro, claro Otro más Otro más Este sale a 2,60 y a 2,65 Mosarela Pues para una pizza O para lo que haga falta Un bocadillo con queso fundido O lo que tú quieras Pero es para la pizza Para la pizza de hoy De esta noche Exacto Hamburguesa de pollo Pues hamburguesa de pollo No me gustan mucho Que están bien ¿No te gustan? No me gustan los de cerdo ¿Cómo? Pero están bien Esta proteína pura y dura Por el próximo día La coges tú antes No, que está bien Ya está bien La he hecho muy bien Verónica Yo pensaba que te gustaba Ah, hamburguesa de pollo Están buenas Jamontito Está muy bueno este jamón Es el que tú compro está el otro día Porque luego está el jamón curado Y este es para el de estar curado No ves está muy bueno Recomendable Que se lo digan a la Lua Que cuando lo ve con el jamón Hostia Madre mía Y no tiene que comer No, no, no Pero claro Otro más de... ¿Has cogido dos? Dos Dos mosaretes Franfurs Sí he cogido uno De estos Pues eso Para un bocadillo Para los niños O para la niña Un... ¿Chocolate? ¿Solo has cogido un chocolate? No, he cogido dos No, porque Antes de salir de casa Digo Chicos, ¿qué queréis? Y el pequeño ¡Chocolate! El que sea Queso feta Lo compramos otra vez Y nos gustó Sí, a mí me gusta mucho Que la ensalada está bueno Cuando voy al Lidl También lo compro del Lidl Que los quesos son súper buenos allí ¿Has comprado otro? Y hoy he comprado este también Porque me da la sensación Que es como muy parecido Y quería saber Si... Este es un poquito más barato Que este Y quería saber Bueno, pues si había diferencia Polines, que no se ve nada Con la luz De verdad Voy a tener que instalar aquí Una luz Para poder ver Sí, voy a tener que poner algo Quería saber Mira, aquí se ve mejor Quería saber si había diferencia Entre uno y otro O sea, si se nota mucho el sabor Es que está nublado el día hoy Pero exagerado, ¿eh? Va a caer una ¡Fua! El helado del limón Esta es la congelada que faltaba Está súper bueno Esta para que te baje la comida Mañana aquí comeremos paella Después ¿Eh? Como del postre Ah, ese Está muy bueno Este queso es un espectáculo Hay cosas que tendrán que estar prohibidas Y una de estas es este queso Bueno, aparte que tú eres súper quesero Sí, es que este queso me encanta A él le encanta Me pirre Me como hasta la piel De este me lo como entero todo A mí la piel no me gusta Yo me lo como todo No, es como un poquito ¿Cómo ha sonado eso? Y me lo como todo, ¿eh? Es que está bueno este queso Está buenísimo Está muy rico Pero esto, ¿esto engorda? Madre mía, ¿qué engorda esto? No, eso no engorda Esto es tú Que no engorda, es tú, claro Pero que Pero que eso tiene un montón de grasa Este es de los quesos que más grasa tiene, yo creo No sé Pero está buenísimo A ver, tampoco Buenísimo No hay que abusar de las cosas No Hay que comerte todo Hay que comer todo Esto con un trocito de pan Ya está Un trocito de pan y todo este queso Si eres capaz de comerte solamente un trocito Ese es el problema Genial El problema es ese Que a veces no somos capaces de eso Ahí cógete la fruta ¿No? Sí, claro Hemos enseñado la fruta Que hemos comprado Bastantes cosas De Mientras vas enseñando ¿Qué hago? Sí, me voy guardando Si quieres ¡Fresas! ¡Oh, qué bien huelen! Espectacular 3 euros con un céntimo Están a 5,98 el kilo Me habías dicho Que querías comer fresas Con queso de ese que has comprado Con el quesil No, con el quesil Ah, con quesil Con el queso lo quieres Con el queso lo quieres ¿No has dicho con el otro queso? No Ah, no ¿Con qué queso lo querías? Ah, no Era con el matón No, no Con el matón Siempre es con miel No sé Nunca lo que me compresa Era con el quesil Era con el quesil Perdón Era con el quesil Huevos Huevos Pues siempre 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 Yo Los huevos No he cogido el de 30 Porque tengo en la nevera A lo mejor hay como 8 o 10 Sí Pero que Pero es que yo Me encantan Me encantan Uvas Espectaculares Son buenísimas El otro día compremos una toferta Que ya no es una toferta ¿No? Sí Acá alguien nos dijo Están caducadas No están caducadas Esto cómo va a estar caducado Esto te pone la fecha De cuando lo han envasado Envasado el 29 de febrero En este caso Pero no te pone fecha de caducidad Porque la fruta se caduca Pues cuando No es que se caduque Cuando se pone mala Esto es Cherries Una ensalada Para lo de siempre Vamos ¿Quién no tiene cherries en su casa? ¿Quién? Todo el mundo Nosotros los juntamos En las tostaditas Para todo Vale para todo Esto es No sé si es plátano o banana O no sé qué es ¿Esto qué es esto? ¿El qué? El plátano ese que has comprado Creo que es banana Pues banana Creo Un plátano Un plátano de toda la vida O banana ¿Quién es? Verá que alguien Alguien pica la puerta Dime Dime Tete ¿Ya te vas cariño? Ahora que te vaya bien Que se va mi hijo Dile adiós a los suscriptores Adiós Adiós Venga Venga cariño Pues ese era mi hijo Este es el mayor Maíz Muy bueno Al horno La freidora de aire Espectacular Con un poquito de sal Y está muy bueno Cuando haces un pollo Le metes esto también Y ya te lo haces a la vez Genial Esto igual Me compras un pollito de ese Carlos Sí Tomate Uy que tiro hasta el trípode Tomates Tomates A todo Oye huelen bien ¿Eh? ¿Sí? Huelen Pues no sé Los he cogido A tomate Pero has comprado Has comprado unos que estaban abiertos Seguro que se ha caído algún tomate Estaba abierto Mira ¿Te agujero algo? Ay No me he dado cuenta Madre mía Mira 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 que tomate Por aquí no sale ¿Se les he visto así como buena pinta? Tiene un agujero No sé si apreciáis a verlo Sí Mira aquí Un pedazo de agujero A lo mejor se ha caído 4 o 5 tomates por ahí ¿Qué va? Sáceda Digo para A mí me gusta mucho también La sartén Sí le gusta A mí no me gusta el tomate así frito Pero bueno Me gusta de todas formas el tomate la verdad Aguacate Aguacate Buena ensalada Un espectáculo Lo de siempre que digo Una tostada Con aguacate Limón y pimienta Y sal Es un espectáculo Un espectáculo Que te va de nevera Carlos Que no me cabe nada No le cabe nada a la nevera Pues no hay cosas aquí de nevera Madre mía Que te lo he dicho yo antes Digo te has pasado Sí Es que no me puedes dejar sola No Para nada Lechuga y ceder Lechuga pues para una ensalada Para lo que tú quieras Y yo quería coger Carlos Más lechuga Más lechuga Sí sí Exagerado Madre mía Pimiento verde Para todo Para hacerlos En la fridera de aire Para hacerlos en la sartén Para hacerlos en el guiso O sea Pimiento hay que tener también siempre No me hace caso Esto es Ajo y perejil La verdad que nos va muy bien Sobre todo cuando hacemos la carne Compramos esto así hecho Quería comprar navajas Pero no había ya Por la mañana sé que se llevan Todo el pescado Pues eso No había ya No Unas navajitas con ajo y perejil Esto es puerro ¿no? Sí Eso es puerro Pedazo de puerro ¿Para qué? Pues no lo sé Pero lo he comprado Esto vale para todo también Para hacer caldo O para hacer Caldo O Ah Me han dicho que está muy bueno Cuando haces caldo Ah vale Me lo he cogido para hacerlo así A trocitos O si quieres puré A trocitos Y Y pasarlo así por la sartén Con verduritas ¿Sabes? Muy bueno Siempre he querido puerro A la sartén Esto también La col Col lisa También para hacer verduritas así Variadas Pues eso Col Eso me lo he tomado en la sopa O en un caldo también con col Eso está bueno Está bueno Rabanitos Pues para una ensalada No hay otro más Aquí no puedes hacer Rábanos Ensalada O bueno Un día Vi un batido de rábanos ¿Sí? Sí Ah mira Si nunca lo he robado ¿Y eso tiene que estar bueno? No Pero lo vi Pero alguien lo dice Se lo ve yo Claro Pepinos Me encanta los pepinos No puedo vivir sin un pepino Hoy he hecho ensalada Hoy he hecho una ensalada Con pepino Zanahoria Le he echado maíz Ah yo me he puesto una lata de atún Qué bueno Qué está tan bueno A mí me encanta Kiwis Están bien No me gustan Es la fruta que menos me gusta Ah pues la Pero están bien Me pica la boca Me como uno Me pongo en la boca Que vamos Pero No me gustan Ahí yo los parto con la mitad Ya me lo como con la cuchara Limones He comprado dos Para tener Pues un limón Hay dos en la nevera Que están más feitos Pues un limón Después te echas una rodaja En la Coca-Cola Es que sea bonito Sí Por lo menos Cogollos Cogollitos Muy buenos Esto también Como os dije la otra vez Os ponéis ahí en el platico Un poquito de aceite, vinagre Y un poco de mayonesa Y luego pimienta Y sorprendéis a cualquiera Mira Guau Que plato Con un cogollo Que plato Como has hecho esto Donde lo has comprado No tienes tú Berejenas Muy bien Nos encanta hacerlas En rodajas Rebozaditas De pan rallado Buenísimas De verdad Buenísimas En la freidora del aire Quedan un poco más Esto sí que es verdad Que están mucho más buenas En la freidora normal Ah y en la freidora normal Bueno En la freidora normal O en una salatien con aceite En la salatien Pero Se puede hacer en la freidora de aire Pero están muy buenas De verdad Toma Y otra bolsita menos Zumo de piña Me encanta el zumo de piña Para el niño y para la niña Ese zumo está Muy bueno está ese zumo Espectacular está ese zumo Y también ha comprado cacao Sí Pues eso Oliva chupa dedos Cuando te las comes Te chupan los dedos Sí De olivas he comprado Estas Y el nombre es de verdad Porque es de verdad Porque te chupan los dedos Están muy buenas El papel ¿Las enseñó? Ah no Ah no Que volví aquí Pensaba que estaba Papel del culete A ver Podría explicar Para qué vale Pero ya Yo creo que ya Que ya sabéis Que es mi favorito Queda claro Es el favorito de Verónica Porque no rasca el culo Aceite No sé si es aceite O gasolina Porque está ya más caro Que la gasolina esto El precio de oro líquido Madre de Dios 9 euros 9 euros ¿no? Joder Yo de me parece carísimo 9 euros No sé ¿Dónde está más barato? ¿Sabéis algún sitio En este más barato? El de oliva Es una locura Porque a ver Nosotros la verdad Que nos dura bastante Porque las comidas No las hacemos Con mucho aceite No las hacemos nada Muy poco Pero claro Es una exageración Ya eso No sé Aceite de girasol Para Si este cuando hago Los churros Y cositas así El alioli Que no lo gusta tan fuerte Porque queda muy fuerte A ver Lo subiste a hacerlo Con aceite de oliva Pero Si te gusta bien Pero si no te gusta Queda muy fuerte ¿Sabes? Está bien ¿Zumos? Otro más De naranjita He cogido dos Ha cogido dos Muy buenos ¿Eso de piña Ya están también? Esto había uno Tenemos uno sin abrir ¿Ah sí? Pues ya tenemos dos Pues tenemos dos Dos fruegras Que son buenísimos Estadio 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 ¿Ah sí? Pues no No lo he visto Yo creo que me comí Una lata Por lo menos No sé Una sí ¿Y dónde está? Pues no sé Pues oye Que a lo mejor Se la han comido Ha hecho muy bien Verónica Gracias Perdona Nada Fíjate Si está bueno Que se la han comido ya Buenísimo Que se la uso yo Para los macarrones Para los macarrones Tipo guarro rápido Así que son buenísimos Pues se la hacen con eso Hoy no he comprado leche Otro más de piña ¿No has comprado leche? No lo tenemos Porque tenemos aquí Un montón Ya está Otro zumo de piña más 7 blicks de leche Más una de De la disfrutado Coca-Cola O Coca-Cola cero Y de marca Mercadona ¿Vale? ¿He comprado cuánta? He comprado sí Seguimos Se nos acaba Cruzanes como siempre Les encantan los cruzanes Que me llaman por teléfono Madre mía Kevin Si estás viendo el vídeo No te puedo atender No te puedo atender Cruzanes Me voy a vaciar esto Caldo de pollo Caldo de pollo También para una cosa rápida Mejor hacerlo Pero oye Te se quita de Madre mía Pues sí Una cena dice Alguna vez que te encuentras Un poco maldizada Me metes un poco calentito Así Te tomas eso Oye Y se agradece La verdad que sí Así que entendemos Que ahí no hay Comer estas cosas Pero si no tienes Te salva Nada que sí Están bien Cuquitos Muy bueno No has cogido mucho Mucho de He cogido Una de patatas Muy bien Vinagre Buenísimo Yo de pequeño Me veía el vinagre así Me encantaba Ahora ya no Madre mía Pero me encantaba Vinagre de manzana Esto siempre Si va a laveros Siempre compra Esto siempre La última vez No quedaban La gente se lo lleva Pero vuelan Vinagre Sí Es que están de buenos O sea Están casi como si Los hicieras caseros De buenos que están Arroz bomba A precio también De yo no sé A precio que explota Porque vamos Esto Casi 5 euros Eso 5 euros Me parece una barbaridad 4,90 creo que era Va a costar el arroz Hacerlo como si Nos fuéramos ya Al restaurante Comernoslo No tanto pero A ver Uy estas Estas chiquitas Están buenas Estas son Estas Las otras he dicho Que están buenas Los chupadedos Las picadedos Las chupadedos Las picadedos Vaya el nombre le ponen ¿No? Esto Qué barbaridad Esto sí que también Tiene que estar prohibido Tendría que estar prohibido Sí Uf Qué buenas Yo no sé Qué le echan a esto Encima tiene un picorcito Pero un picorcito Esos que se aguantan bien Es espectacular Es espectacular No hay más Buenísimas Muy buenas Tienen Vienen poco En trocitos Pequitos de guindilla Sí, sí, sí Tienen el picor justo Justo Y necesario Sí, sí Esa frase nunca Hacía mucho que no le decía Es verdad Esto es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Enjuague bucal No sé Sí, lo he comprado La verdad que Normalmente No solemos utilizar Y digo Oye, siempre va bien ¿No? Tenemos que utilizarlo Guacamole Muy bueno Este es de los mejores El guacamole este Sí Está muy bueno Almejas blancas O sea Yo la necesito Yo me comería Una de almejas Estas todos los días Yo ya sería feliz Los mejillones estos Hay mejillones Siempre que me dices Las almejas Dicen mejillones Mira Es que me almejas Mejillón Las almejas Que son como Los breverechos Sí Son muy buenas Y maíz Para una ensalada Para lo que tú quieras Y la otra que faltaba El chocolate Sí La estoy cerrada No tope en la cara Sí Quedad a propósito Para que no me veáis ¿Qué va? Ay Te dejamos una cosa aquí Limón Este limón Va muy bien También Súper bien Para aderezar cualquier cosa Va muy bien De verdad que sí Siempre Me gusta tener en la nevera Yo me acuerdo Creo que la gastamos Venga que se acaba Que va Te voy a quedar Cosas Madre mía Cereales Lo que le encanta a mi hijo Sí porque es que esto Guindillas Lo que le encanta a mi hijo Ah estas Estas tienen un picor también Un picor súper Que te las puedes comer Esas también Esas también Las otras Esas enormes Que compra Carlos A veces No No las puedes comer A ver No las comemos Pero esas también Sí pero que picas un montón Toma de triturado Para unos macarrones O lo que tú quieras O para el pan Si no quieres juntar Y ahorrar Lo haces con esto Tomate para todo Para el estofado Para cuando hagan los Cayos Para todo eso Vale Más cositas Más cositas Más cositas Para allá Alcurinias a lajillo Esto está muy bien Que no me acuerdo de ti Muy bien Muy bien Me encanta Esto fue una cena Me encanta comérmelas Me como esto Y una tostadita de esas Y oye Cenas más bien Que Pero bien Está muy bien Y es proteína Eso Ah muy bien Para los mocos Para la mocosa Siempre Siempre te voy a tener El Kleenex Servilletas de estas De estas No son servilletas Son Kleenex también Ah Kleenex De servilletas Sí, porque Para casa Para no ir gastando Los otros Los del Paquete ¿Cómo no? Te lo he cogido Pensando en ti Digo Ay mi Carlos Que le quedan Pocas toallitas Papel Para el culete Que te lo deja Bien sobete ¿Eh? Digo Que le quedan Poquitos Y si no me dirán Las copas toallitas Sale del váter así Sube fresquito Gasas Sí He cogido estas Que son de bebé Vienen 100 unidades Y las he cogido Porque la luita ¿Verdad que se le hacen Como muchas Si en los ojitos Alguna vez Sí Se le hace así Como agüilla De las Y digo Este no tiene No suelta pelusas Digo Para limpiar Los ojitos Muy bien Eh Nuez Para hacer Unas ensaladas Está muy bien Sí He cogido noces Y he cogido pipas También Voy dejando aquí Después de la guarda Discos Esto para mí Para desmaquillarme Para desmaquillarse Que ya no me quedaban Kikos Bueno Kikos No Kikazos Madre mía Me encantan Qué bueno Espectacular Esto es una novedad Esto es novedad Venga Vamos a probarlo Para Carlos Es maja Mira qué majos A ver Se abren por aquí Nos le pone Le gusta el dulce Al Carlos No se lo iba a enseñar Porque no lo has enseñado bien Enseña Por qué Colocaré A ver si te gusta Es una sandía Está dura Está buena Muy dulce Muy dulce Para que yo diga eso ¿También es verdad? Parece que no te gusta tanto Muy dulce Qué sensación de sabores Qué sensación de sabores Explosivos Tua tucas Está buena pero Está buena Sabe a la que me he comido Y sabía de la andía Pero es Me recuerda No sé a qué A qué golosina Que comía yo Hace muchos años Es como durita Está buena Como una bola ¿No era? Aquí ya quedaba Un disco así redondo Eso 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 Café Del bueno Para cafetera Barato Está bueno ¿A mitad de compra? ¿En serio? No, no De café De café Cuando he dicho Que a la mitad Digo No De café Hay una novedad De Mercadona Que lógicamente No había ¿Te acuerdas Cariño? Aquellas Esas cañas De chocolate Con crema Que las compraba Bueno, cuando las compramos En la panadería De la Panrico Creo que era Puede ser En Carlesford Ah, esa es de todo chocolate ¿No? Sí, que vienen tres En Carlesford La tienen también De la marca de ellos Pues ahora Mercadona Ha sacado de la marca De ellos Que vienen con crema Por dentro Exacto, sí Vienen tres Pues nada Ponía novedad Y voy yo para allá Y no había nada No, había otra cosa Al final Que no era No he podido comprarla Hasta que he comprado esta Pues nada Palito de espelta Solo las espeltas Lo entienden ¿Esto? Esto es lo que te he dicho Que he comprado Ha comprado surtido De pastitas Que dice Que sale más barato Que los cruzanes No sé yo, eh Valen 5 euros el kilo Pero es que mirad Que pastita mamaja Ya verás Carlos, mira Miren estos así Como tipo fojitos Esto también Vale Después vienen estas He cogido De esas creo que dos o tres De estas también Bueno, si miren Es más variado Es más variado Después mira esta Que buena pinta tiene Te he cogido una Para ti también Mira, a este le gusta A Carlos Esto que es de Cabello de Ángel Y a este le gusta mucho a él Y te he cogido una Mira para que la probastes Y bracitos así No sé Genial Mira Buena compra Me parece que tenía buena pinta Buena compra Lo he hecho muy bien Vas a ir más a menudo A comprar, ¿vale? No, eso también Pan bimbo Pan bimbo Pues el familiar, ¿no? El pan bimbo normal Sí, pan bimbo normal Bueno, pan De la marca Hacendado Que no es pan bimbo Bueno, eso El pan de molde, perdón Exacto Vale Cepillos y Y pasta de dientes Y pasta de dientes Para después de comerte Las golosinas esas Pues, sí Porque no te falta, ¿eh? Más pan Pero hay más De pan de pipa De ese Pero de chocolate Este no lo he comprado nunca De chocolate Digo, como no gusta Que lo prueben a ver Patat Serrano A mí me gusta mucho La serrano Pues serrano Sabor Sabor jamón Es buena Más pan de pipa No le gusta, ¿eh? Ese es el de queso He cogido todo el surtido Ha ido allí He cogido todo el surtido Casi, casi Esta de queso Se la comen los niños Oye, que no hace probar Carlos Que la de queso No hace probar yo nunca Que sí, ¿verdad? Pues si yo todavía te vi Yo en la mochila de De queso, ¿no? Por la cabilla Bueno, de esta La despensa Igual los paquetes de la mochila del instituto Se lo lleva La despensa, Carlos Panda hamburguesa El integral Está bien Tortitas de maíz Muy buenas Yo no las pruebo, ¿eh? Yo las compro Pero les lo prometo, ¿eh? Hijo, pero el exagerado Yo no las pruebo No, no me da tiempo Pipas Te las he comprado Por si quieras Se las para en la ensalada Ah, eso en alguna ensalada Está bien Sí que es verdad Yo muchas veces Si las tengo Las he hecho Y las he comprado Y están buenas en la ensalada Sí Como lo sabía Digo, voy a coger Ha comprado una masa De pizza familiar Que la vamos a hacer Que es todo lo que he ido Cuando he ido yo He comprado esto solo Y vamos a hacer esto Esto y nada Y los yogures de gelatina Y poco más Y poco más Poco más Pues eso Y yo creo que ya está, ¿no? ¿O qué? ¿Todo? Prueba superada Ya puedes llamar a tu amigo 256 artículos En menos de 20 minutos No sé cuántos habían Pero el total de la compra Eran 225 con algo Ya No le dejo ir más Menos mal Que hoy el chico de la caja ¿Eh? Le dejo muy bien Muy bien, la verdad Muy bien Iba bien, tranquilito No se daba tiempo De meter las cosas Bien A conciencia Yo también he sido cajera Y yo creo que a veces Vamos un poquillo deprisa Pues nada Que sí, pasar Parece que nos paguen por productividad Pero no, no Es porque vas ahí Y no, la verdad que el muchacho Muy bien Nos atendió muy bien Pues nada Chicos y chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!